Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. La estrella de hoy va a ser este Jeep Renegade Trailhawk, mecánica turbodiesel, la única versión 4x4 que se vende, el tope de línea de la familia Renegade, con los cambios que tuvo para este año modelo 2019. Comenzamos tras esta primera pausa. En esta nueva etapa de Mitsubishi en Argentina, Talleres Belgrano dice presente sumando su experiencia de 48 años como concesionaria premium, ahora junto a los Tres Diamantes. Acérquese a nuestro local de Avenida del Libertador 6445, en la ciudad de Buenos Aires, y podrá conocer y probar a las nuevas Mitsubishi, Pick-Up L200 y SUV Outlander. Talleres Belgrano, permítanos demostrarle que somos la mejor opción para llegar a su Mitsubishi 0 kilómetro. Visite nuestro sitio web, talleresbelgrano.com.ar En Río Cuarto, Petit y Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen, con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre en nuestra Casa Central, en Avenida 9 de Septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petit y Sociedad Anónima, el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. En noviembre de 2015, viajamos a Chapada Diamantina, en el nordeste brasileño, a participar como único medio argentino de una experiencia Jeep. Durante tres días anduvimos en Renegade Turbo Diesel 4x4, tanto en versión Sport como también Trailhawk. Sabíamos que esta mecánica con la caja AT9 no iba a llegar a Argentina, pero sirvió para hacer un programa especial y conocer una opción que sin dudas era y es la más interesante de toda la línea Renegade. Hoy, con la gama 2019 ya completa en Argentina, nos subimos a la versión tope de gama de este modelo, un Trailhawk Turbo Diesel 4x4 con la caja automática de nueve relaciones. Viajamos a la provincia de Santa Fe y ahora lo conoceremos con el estilo único de Auto al Día. Detalle por detalle. Esta es la línea 2019 de un Jeep Renegade. Más allá de eso, Trailhawk, que es la versión que Jeep tiene en todos sus modelos, en Renegade, en Compass, en lo que es Cherokee, Gran Cherokee, que lo hemos probado en Estados Unidos, es la versión dentro de la gama de modelos más enfocada hacia el público que le gusta la aventura fuera del camino o el off-road. En este caso, lo que va a tener de diferente este modelo y todos los líneas 2019, tiene que ver con los faros donde han cambiado y son ahora luces LED, tanto altas como bajas, pero en el caso del Trailhawk, con respecto a la generación anterior, pasó de tener luces de xenón a tener LED. Ya particularmente en lo que hace a Trailhawk, vamos a ver, como todos los modelos que son así en Jeep, que le ponen un adhesivo gris, casi negro, en el capot, como para evitar el reflejo del rayo del sol en el manejo fuera de camino. La marca Jeep está aquí en un color gris, un color negro para todo lo que tiene que ver con la parrilla, con las siete barras de la marca. Algunos dicen que esto ha sufrido además un pequeño rediseño, la verdad habría que tener otro al lado para darse cuenta. Y tiene los rompenieblas con luz de corn de esquina, toda esta parte negra para evitar toques de estacionamiento, pero lamentablemente la patente está diseñada o adosada a este paragolpes, de forma tal que va a ser la que se banque los toques de estacionamiento. Y la gran diferencia que tiene Trailhawk está en estos ganchos rojos, bien enganchados a lo que es el chasis o el falso chasis del producto, y de esta forma podemos socorrer a alguien que se quedó encajado o ser socorridos por alguien con estos ganchos. Además, este paragolpes con este gran ángulo de ataque que era siempre importante para la versión Trailhawk, ahora se verá en todos los modelos de la gama, tanto los Sport como los Longitude van a tener este paragolpe con este mejor ángulo de ataque. Un defecto que tenían los anteriores era un pequeño deflector aquí aerodinámico que rozaba permanentemente en cunetas y ese tipo de accidentes del camino. El porta equipajes también es de color gris, las manijas están pintadas color carrocería. Hay una parte que tienen los Trailhawk en negro que no se alcanza a apreciar en este vehículo porque es este nuevo color azul jazz y realmente no se luce tanto lo negro sobre el azul, tanto lo del capot como esta parte aquí en el techo entre el pilar A y el pilar D y tenemos los espejos también en color gris con luz de giro incorporado. El cartelito aquí, el monograma Trailhawk 4x4 es lo que certifica según Jeep que este vehículo tiene las aptitudes para salir del camino. Un detalle menor, en esta línea 2019 la luz que está en el guardabarro delantero ya no es naranja sino blanca. De atrás la forma de diferenciar a un Trailhawk con respecto al resto de la familia Jeep es simple, aparece el gran halcón porque Trailhawk es el halcón del caminito digamos de la trilia como le dicen en Brasil y por supuesto va a tener 4x4 y diesel, aunque sería mejor que diga turbo diesel en lo que hace a insignias. Justamente la de Jeep está en gris en esta versión Trailhawk y también se lo distingue fácil por el paragolpes que es negro que tiene sensor de estacionamiento y hay también cámara de marcha atrás que tiene un gancho rojo de remolque. El inconveniente que vemos en ese gancho es que puede pegar a otro vehículo y dañar otro vehículo y está sobresaliendo del paragolpes, entonces si usted deja un gancho de remolque por debajo de su auto le hace una boleta, si el auto sale de fábrica con un gancho pintado de rojo que todo el mundo lo ve, no le hace una boleta porque salió así de fábrica pero hace el mismo daño, eso es lo que hay que tener en cuenta, tendría que ser algo que se pueda guardar o extraer. Y también la diferenciación que hay en este Trailhawk con respecto al de la línea anterior es que cambió el color del logotipo del nombre del modelo, antes era en rojo, ahora está en gris. Un problema para los que junten insignias para restaurar Jeep Renegade dentro de 30, 40 años van a encontrar la del Trailhawk rojo y va a venir alguien que le va a decir ah no, ese era la línea anterior, en el tuyo era gris. No hay cambios en lo que hace a la capacidad de tanque de combustible, sigue siendo de 60 litros, trabaja con el sistema manos libres, sí por supuesto está identificado que este trabaja con gasoil, diésel y grado 3 con 10 ppm, partes por millón de azufre. Así que tiene que usar el mejor combustible, el que es premium, grado 3, infinia, como lo quiera llamar. Por debajo vamos a ver diferencias, no en las cubiertas, sí en el diseño de las llantas. Este es el que presenta ahora Trailhawk. Los neumáticos siguen siendo Scorpion ATR en la misma medida, que sigue estando en 215, 60, 17. Esto es un perfil de 60% para 215, no está mal. Los Wrangler 1.8 yo prefiero como andaban con las 16, porque le falta torque y potencia a ese producto para el peso que tira. En este caso con el gasolero de 170 caballos y el torque que tiene a la 17, la mueve sin problemas. Tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, por supuesto ABS, EBD y BA. Y lo más interesante es el tren trasero independiente, de serie en todos los productos Jeep Renegue. Eso le va a dar un excelente confort de marcha y por supuesto una tenida diferente. El llavero en esta versión Trailhawk es este que le estamos mostrando. Tiene apertura a distancia, pero también yo puedo abrir el auto y si dejo apretado unos segundos voy a bajar todas las ventanillas del auto. Y si quiero asegurarme al cerrarlo de que ninguna quede abierta o mal cerrada, lo puedo hacer también. Pero en realidad esto trabaja en presencia de la llave, o sea que puedo abrir y cerrar simplemente con el llavero en el bolsillo. Está bien para un auto de este precio, este equipamiento. Siempre Renegue trabajó con doble burlete, eso es algo importante para lograr una correcta insonorización. Y la posición de manejo no ha cambiado, yo tengo la posibilidad de ubicarme muy bien frente al volante. ¿Cómo lo logré? Porque la columna se regula en altura y en profundidad. Y porque la butaca tiene la posibilidad también de regularse en altura. Por supuesto el respaldo como todos los autos. Y al acercar o alejar la butaca para una correcta posición. Los logos con las siete barras y los dos faritos redondos siguen estando por todos lados, pero algunos se han perdido. El del parlante de la puerta se mantiene y es de color rojo en la versión Trailhawk. Buen lugar para llevar botellas, esta parte aquí está revestida en un material blando. Algo importante, nosotros criticamos en los dos Renegade anteriores, que tenían un defecto al subir y al bajar las ventanillas con el sistema de un toque. Uno les daba para subir, se trababa y volvía a bajar. Bueno, lo han solucionado y eso ya pasó a ser un defecto histórico de los primeros modelos. Luego tenemos el comando de los espejos eléctricos que no se pliegan. Podría plegarse eléctricamente en un auto que va a salir del camino. Y el cierre de puertas automático es en rodaje. Buena calidad también de todo lo que hace al panel de la puerta y a la manija interna. En el volante no hay cambios, sigue estando revestido en cuero. Tiene de acá todo lo que es este lado, el control de crucero o limitador de velocidad. Una de las siete bolsas de aire está presente en el mismo. De acá todo lo que es el comando de la computadora, que después les vamos a mostrar porque es muy interesante. Y todo lo que es telefonía y comandos por voz se puede hacer desde aquí. Incorpora las levas al volante, que eso está bien para los que gustan de pasar nueve marchas, en este caso con esta versión Trailhawk. El comando de luces es el mismo, esto no presenta cambios. Y en lo que hace a la calidad de los materiales, esto es un inyectado de plástico blando al tacto. Un semiblando diríamos, si uno hace bastante fuerza lo hunde. Pero digamos que es de los pocos, si no el único segmento B que viene con esta calidad de armado. También aquí el detalle en rojo en la salida del aire. Y en lo que hace a luces, esta versión ya va a incorporar el sensor crepuscular. Y tiene rompeñeblas delantero y trasero. También la posibilidad de regular eléctricamente la altura de los faros LED o la intensidad de la luz del rheostato de tablero. Por debajo, caja automática, el pedal de freno un poco más generoso, buen espacio para descansar la pierna en ruta con el control de crucero. Y una alfombrita que también tiene el logotipo Jeep en la misma con la posibilidad de anclarla para evitar inconvenientes. Hacemos una pausa y le seguimos contando todo acerca de este Renegade Trailhawk. Detalle por detalle. Hablábamos del tablero. Bueno, no ha cambiado en cuanto a la cantidad de instrumentos. Sí, para estas versiones más equipadas, la pantalla interna es más importante. Es digital de 7 pulgadas. Hay dos marcadores de aguja. Otros dos que son digitales. La temperatura del motor y la cantidad de combustible. Pero en forma que simula una aguja. Es más preciso que los digitales de lucecitas. Y la computadora de a bordo, que le decíamos que se puede manejar desde aquí, tiene un montón de funciones. Podemos ver, por ejemplo, qué radio estamos sintonizando. La distancia de un marcador A y un marcador B. También podemos ver lo que es la parte de consumo instantáneo y la autonomía que queda con el combustible diésel que queda en el tanque. Si entramos a la parte de información del vehículo, podemos presionar para resetear la presión de los neumáticos. Nos va a marcar que una está desinflada o pinchada. La temperatura del líquido del motor. Ahí la podemos ver en grados centígrados, más allá de lo que es la agujita. La temperatura de la caja de cambios. 41 grados centígrados y bajando porque el vehículo está detenido. La temperatura de aceite. Yo voy a poner en marcha el motor, que es con botón. Y ahí me va a marcar la temperatura del aceite. Todo cuando uno sale fuera del camino y exige al auto, tiene la posibilidad de contar con toda esta información. Cómo está la carga de la batería y también cuánto nos queda para el próximo servicio. A su vez, vamos a poder tener un marcador en kilómetros o en millas por hora digital, por si nos interesa. Podemos entrar en la configuración del vehículo, presionando OK aquí en el volante. Y ahí vamos a tener varias cosas. Por ejemplo, la seguridad, el display, donde queremos que aparezca la información. O las distintas asistencias que tiene. Por ejemplo, el volumen de los avisos se puede marcar desde aquí. Y así podemos mencionar un montón de información que esta pantallita ofrece. Esto es para las versiones tope de línea, a diferencia de las Sport entrada de gama. No hay cambios en el bracito para lo que es limpiar lava para brisas, limpiar lava luneta. Carece todavía del sensor de agua en el para brisas. Y este botoncito que está aquí es el que permite ponerlo en contacto o encender el motor turbo diesel. De las dos salidas de aire que tiene el vehículo, pueden cerrarse de forma individual. Esto evita discusiones entre conductor y pasajero. Y el cambio más importante lo vamos a ver en esta pantalla de 8,4 pulgadas. ¿Se acuerdan de aquella pantalla pequeñita de 5 pulgadas que hoy mantiene el Sport? Bueno, en los que son Longitude o los que son, en este caso, Trailhawk, esta es la nueva pantalla. Es rapidísima, usted la toca y rápidamente está pasando a los cambios. Y además, si ponemos la climatización que es bisona en este vehículo, la misma se va a ver reflejada aquí en lo que hace a temperatura individual para conductor y acompañante. Podemos elegir todas las salidas del aire y la calefacción desde aquí. O también elegirlo desde lo que hace a el modo en el climatizador que está debajo. Un cambio realmente importante la pantalla y la tecnología que tiene. Entre las aplicaciones que tiene, están aquí todas las que podemos ver. Pero además incorporó Android Auto y Apple CarPlay. Perdió el navegador. O sea que ahora hay que navegar por medio del teléfono celular. Algo importante, la brújula que nos marca la orientación. No hace falta que esté así, salvo que usted esté en travesía, entonces quiera saber en la arena para dónde está yendo. Pero si usted tiene, por ejemplo, la radio, en este caso, aquí le va a marcar la dirección a la que está yendo el vehículo, noreste. Esto va cambiando aunque no se tenga la brújula siempre presente. Y en cuanto a los ajustes que tiene el vehículo, bueno, acá está todo lo que se puede hacer. Desde telefonía, el apagado del vehículo, las puertas y el bloqueo, las luces, por ejemplo, del auto, la sensibilidad de los faros con el sensor crepuscular. El retraso de apagado de los faros, cuando usted deja una cochera oscura, cuánto tiempo quiere que queden permanentemente encendidos. Pueden ser, por ejemplo, 90 segundos. Y así tenemos mucho en esta pantalla que realmente ha sido un cambio importante. Hacia la parte baja también hay un cambio, porque al cambiar el climatizador, se reubicaron en estos elementos, la baliza ahora está aquí, ya no es roja como en los primeros Renegade, que quedaba mejor. Esta es la que puede apagar con un toque la pantalla, por si a usted la misma le molesta. En ese caso, basta con tocar la pantalla para volver a tener. De aquí se puede mutear el sonido, estos son los comandos del equipo de audio y todo lo que le mostrábamos recién. Aquí se ubica ahora lo que desactiva el sensor de estacionamiento trasero y se reubican todos los elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el Select Terrain, donde, como yo tengo 4x4 bajo demanda, lo pongo en auto y va a traccionar en las 4 según lo necesite. Pero también puedo jugar con varias cosas aquí. Por un lado, un control de descenso, como para usar el vehículo en pendientes con terrenos algo resbaladizos, arena, barro, se puede usar el mismo. También puedo jugar con el bloqueo. Digo jugar porque esto va a permitirme bloquear la tracción a ambos ejes, casi un 50 y 50, entonces el vehículo va a tener su mejor aptitud, hasta los 50 km por hora. Y este es más para jugar porque no es una 4WD low, como diría en inglés, o una 4x4 baja. Es mentira que tiene baja este auto. En realidad lo que tiene es una primera muy corta en la caja de 9 marchas que no se utiliza en lo que hace al uso cotidiano. El auto siempre va a salir en segunda marcha, pero si yo le pongo el falso low, entonces va a salir en primera y va a quedar más o menos hasta 3.500 vueltas funcionando la primerísima que tiene. Y de aquí puedo ir corriendo este giro y me va cambiando la posibilidad de tracción del vehículo. Entonces, puedo elegir roca o puedo elegir barro, puedo elegir arena o puedo elegir nieve. Cada uno con un ideograma que se presenta en el tablero. La bandejita que está aquí tiene goma, pero ha perdido todos los arabescos que tenía, los dibujitos y la parrilla de Jeep. Aquí se reubicó una entrada auxiliar y un puerto USB para conectar el aparato y transmitir, por ejemplo, por Android Auto o Apple CarPlay. Y aquí está la toma de 12 volt. Ya que hablamos de la caja, le decimos que la misma es conocida porque este vehículo utiliza el motor y caja de Fiat Toro. Entonces, es una caja de 9 relaciones donde prácticamente se nota muy poco el paso de las mismas cuando el auto está funcionando. Tengo la posibilidad de pasarla a modo manual y después le vamos a mostrar cómo funciona esta caja en el uso del vehículo. Y hacia atrás la posibilidad de desconectar el control de tracción o el control de estabilidad. Lo bueno es que en Jeep se quita totalmente, a diferencia de Fiat Toro, y eso le da mayor libertad para el conductor. El freno de estacionamiento es eléctrico. Ahí fue activado. Y fíjense lo interesante de esta propuesta que tiene Jeep. Yo voy a poner el vehículo en marcha, voy a poner la caja en drive, y si quiero arrancar, acelero y el vehículo no se mueve, ¿sí? ¿Por qué? Me falta el cinturón de seguridad. Es una norma muy interesante. Una vez que yo tengo el cinturón puesto, ahí sí puedo acelerar y el freno de estacionamiento se destrabó solito. Hacia atrás, otras dos portabotellitas o portalatas con el farito tipo trasero, heredado de los Willys y sus bidones de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí un portacelular, por ejemplo. La consolita que está en el medio, tengo la posibilidad de correrla hacia adelante, para conductor y pasajero, o tener aquí una pequeña bandejita portaobjetos, donde se ha reubicado el puerto USB. Ahora está para la plaza trasera, aquí detrás. Hay tres manijas de techo con retorno suavecito. Los parasoles son de excelente calidad, material blando, muy buenos al tacto, y tienen también espejito con luz ambos y portadocumentos. Lo que le faltaría es que puedan correr para tapar el sol al atardecer o al amanecer. Sobre todo para el conductor, ¿no? Porque esto acá queda cortito y molesta mucho la visión, el sol. Pero la calidad de los mismos es muy buena. Acá tenemos un portalentes y el espejo interno tiene anti-encandilamiento automático. Por detrás está lo que es el sensor crepuscular. Y todo esto también es novedad porque este auto tiene un techo solar realmente muy, muy generoso. Lo primero que tengo que hacer es poner el auto en marcha o en contacto y desplegar la cortina para que usted advierta el tamaño de este techo, que lo habíamos visto en Brasil, lo estuvimos manejando allá, que en Argentina los primeros Trailhawk no lo ofrecían, traían un techo desmontable de fibra que era mucho más spiritu-ship, pero también más incómodo para abrir el techo, para trabajar con el mismo. Y, por supuesto, luego las dos partes ocupaban lugar en el auto o donde usted los quiera dejar. Así que eso es lo que hace a la gran diferencia de este Trailhawk 2019. El enorme techo solar que también puede pivotar si lo tocamos desde aquí. Y acá tenemos los comandos de luces que son individuales para conductor y acompañante o también desde acá el plafón general. Los cinturones delanteros tienen indicación de que no han sido colocados, eso está bueno, y regulación en altura. Lo mismo para lo que hace a los apoyacabezas. En cuanto a la tapicería, es de cuero ecológico, aclarado en la ficha técnica de Jeep, y tiene el nombre Trailhawk en rojo, al igual que las costuras. Hay siete bolsas de aire, como le dijimos, conductor, acompañante, rodillas, airbag de lo que hace también aquí, y la bolsa general de costado. Y algo interesante es este sistema, que usted puede levantar la base del asiento, y aquí tiene para llevar algunos elementos más a resguardo o también una buena capacidad de carga en este vehículo. Hacemos una pausa y seguimos con el test de este Jeep. En esta nueva etapa de Mitsubishi en Argentina, Talleres Belgrano dice presente sumando su experiencia de 48 años como concesionaria premium, ahora junto a los Tres Diamantes. Acérquese a nuestro local de Avenida del Libertador 6445, en la ciudad de Buenos Aires, y podrá conocer y probar a las nuevas Mitsubishi, Pickup L200 y SUV Outlander. Talleres Belgrano, permítanos demostrarle que somos la mejor opción para llegar a su Mitsubishi cero kilómetro. Visite nuestro sitio web, talleresbelgrano.com.ar Vamos a ver la plaza del acompañante y algunos cambios también que hubo en este vehículo. En principio tengo una butaca que está alta, pero no tengo la posibilidad de regular la misma en altura. Así y todo, y a pesar de contar con este enorme techo, yo con un metro setenta y ocho, alguno con un metro ochenta, no va a rozar la cabeza contra el techo. Ya si acá tiene que viajar una persona muy alta, bueno, evalúe otra versión sin techo para ganar en habitabilidad. La guantera no tiene llave, sí tiene luz, la capacidad es correcta. Miren qué monono el estuchecito para el manual de guantera del Renegade. Realmente está muy bueno, bien al estilo Jeep. Y cuando cerramos la misma, hablamos de una salida de aire, la segunda bolsa que está ahí de la 7, esta manija es parte de la herencia, esto lo tenían los primeros Jeep, se acuerdan los Ica por ejemplo, tenían esta manija. Lo que se perdió fue al aumentar esta pantalla de tamaño, acá decía desde 1941, que es el inicio de esta marca, ya eso no está. Y voy a correr para adelante, aquí tengo una bandejita, una guanterita, digamos, una red que tiene el nombre Trailhawk, también presente, para algún elemento menor se puede llevar allí. Y acá tengo un espacio que sigue siendo interesante, bueno, correcto, y vamos a ver atrás. Vamos a subir detrás del conductor, en este caso la butaca puesta para un metro 78, un 82, y una persona de la misma contextura atrás, se va a ubicar correctamente. Tal vez no me sobre espacio para las piernas, pero no me falta, no rozo con la butaca del que va adelante. En cuanto a altura de la cabeza al techo, estoy bien, a pesar del enorme techo solar que este auto tiene. Al tener ese techo, se reubicaron las luces, que ahora pasan a estar de ambos lados, junto con un perchero, y una manijita de retorno suavecito. Los objetos pueden dejarse aquí, en estas dos fundas, que tienen el cartelito Trailhawk, exclusivo de esta versión. Y acá está el puerto USB, que le mencionábamos antes, que fuera ubicado de adentro de la guantera. Lo interesante de este puerto, es que también alguien desde aquí puede enchufar, o desde allá puede enchufar, para conectarse con el sistema Uconnect de Jeep. Así que trabaja, por ejemplo, con cualquiera de los dos teléfonos. En cuanto a seguridad, que es muy buena, le contamos que tiene siete bolsas de aire, tres apoyacabezas, todos los pasajeros van a contar con uno, y cinturones de tres puntos para todas las plazas, más los ganchos Isofix aquí debajo, hacen que el paquete sea realmente correcto. Y me voy a poner en el medio, donde podría ubicarme, no estoy tocando la cabeza con el techo, eso es algo fundamental, pero bueno, si nos apretujamos, se pueden viajar. No creo que entren aquí tres butacas infantiles, más allá de que no hay tres ganchos Isofix, pero si se quieren llevar tres niños en butacas, va a estar complicado por el ancho del vehículo. Pero en líneas generales, la habitabilidad es correcta. Esta gorrita no es opcional, ni viene con Trelhok. Todos nos preguntan de dónde la sacamos, ahora vamos a contar de dónde surgió esta gorra, y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad del baúl. Nosotros viajamos a un Jeep Experience en Chapada Diamantina. Este fue el libro que hizo la gente de Jeep de esa experiencia. Fue en este viaje al nordeste brasileño donde fuimos todos estos Jeeps en caravana, ahí estamos con Mar haciendo un copete, y también donde nos regalaron un montón de elementos como salí y quedé reflejado acá, ¿no? La gorrita, la remera y el bolso. Bueno, ese bolso es este que está aquí. Esta campera Jeep es la de los 70 años de Jeep en el mundo. Y esta bolsita, bueno, la que trajimos las cosas. Ahora sí, explicado todo eso, vamos a ver lo que es la capacidad de carga de este producto. Las luces son dos, eso se mantiene, tiene también los lugares para llevar objetos pequeños con una red, uno de cada lado. Están los ganchos Top Tether para sillas infantiles y las agarraderas para una red. Si usted quiere llevar elementos más protegidos, aquí están las cuatro agarraderas. Lo que no está provisto por el fabricante es la red para hacer eso. La capacidad del baúl es chica. Son 260 litros. Entonces, en Buenos Aires, cuando salimos, cargamos y rápidamente llegamos a la capacidad máxima y una mochila tuvo que viajar adelante con toda la incomodidad que ello caracteriza. Pero este baúl no es para poner valijas grandes, es para acomodar más bien bolsos, como el que teníamos nosotros de Jeep, que se amoldan y se aprovecha más el espacio. Ahora, dos cosas positivas. Una, fíjese la calidad de este elemento. No es terciadita de cajón de banana, ¿no? Por eso también tiene menos capacidad. Y otra cuestión por la cual tiene menos capacidad es porque debajo hay un auxilio igual a las cuatro titulares. Una Scorpion de la misma medida, 2, 15, 60, 17 y encima en llanta de aleación. Entonces, esto es como corresponde. Ahora bien, ¿qué pasa? Está perfecto que sea así. En Brasil, para ganar capacidad de carga, no a Trailhawk porque mantiene esto, a los demás productos Jeep le han sacado esto, lo reemplazaron por una Oreo, entonces le permite que esta división entre más abajo y aumente la capacidad de carga. En Argentina, por suerte, no siguen esos lineamientos y todos los vehículos Jeep van a tener un auxilio igual a las cuatro titulares. Eso es lo que está bien. Después, si usted quiere tener más capacidad de carga, bueno, haga una cosa, saque la titular, compre una Oreo barata que no vale nada, la tira acá y anda con más capacidad de carga si es de los que cree que un auto tiene que venir con una temporal, por alguna ventaja que yo no veo. Y si quiere tener lo mejor para andar, bueno, sepa que la capacidad del baúl está un poquito limitada. Por diversos motivos, que tiene que ver con costos, impuestos internos. En Argentina, si queremos disfrutar de un Jeep René y Diesel, tenemos que ir al tope de línea. En Brasil, esta mecánica está disponible desde Sport, entrada de gama, así que hablaremos de este motor, ya conocido también, tras esta pausa. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario, es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. El capot se sostiene con varillita metálica y carece de fono absorbente. Raro por ser un gasolero. El único que queda entre los SUV del segmento B. Un 4 cilindros de 1956 centímetros cúbicos con turbo de geometría variable más intercooler, dos árboles de levas a la cabeza y 16 válvulas comandado por correa dentada. Entrega 170 caballos DIN a 3.750 vueltas y un torque de 35,7 kilográmetros a 1.750 revoluciones por minuto. El encendido es por botón, siempre fue instantáneo y el motor es suave y sin vibraciones. Este multijet fue tristemente célebre en la Fiat Toro con caja manual por problemas con el DPF, cosa que fue reformulada y que además no fue común en los que vienen con la caja automática turbodiesel de nueve relaciones. Solo una vez, luego de un uso en la ciudad de Buenos Aires, nos apareció el mensaje que el DPF fue hecho la limpieza. El tema, para nosotros, ya quedó resuelto. Dos cosas que nos olvidamos de mostrar en la descripción. Una, la pantalla se la mostramos, 8,4 pulgadas. Le dijimos que tenía cámara de marcha atrás, pero así es como se ve ahora esta pantalla con las guías que se mueven para indicar hacia dónde va el vehículo. Se mueven cuando usted mueve el volante, que es con una dirección eléctrica realmente muy, pero muy buena. El confort de marcha que logra el auto es muy bueno. No hay tanto ruido a motor gasolero. Es más, hubo gente que viajó en este auto y como no sabe que hay un Renegade Diesel, ni se dio cuenta que el auto era gasolero. Acá voy a pasar una imperfección, lo que es el asfalto, y copia muy bien con todo lo que es el tren trasero independiente. Y algo para destacar, cuando estuvimos en Yapada Diamantina, o cuando después fuimos a Río de Janeiro para el lanzamiento, o mismo cuando vinimos aquí a Santa Fe a probar el primer vehículo Jeep Renegade que llegó a Argentina, decíamos que había ruidos a encastres que provenían de aquí por debajo del tablero. Eso luego se erradicó y en este auto realmente la terminación y la calidad de materiales es de primer nivel. No hay mucho más para agregar. En lo que tiene que ver con el uso en ciudad, Renegade Turbo Diesel no tiene nada que ver con lo conocido por la gran mayoría que usa el motor naftero 1.8 y algunos que llegaron a comprar el 2.4, que es otra cosa. Acá hay torque, potencia y además consumos lógicos. En cuanto a la visibilidad, sigue siendo un inconveniente por los gruesos pilares A al doblar a la izquierda y el pilar C cuando se hacen maniobras, por ejemplo, para estacionar. Si vamos a la ruta, también es otro Renegade. Las luces, por ejemplo, que son LED, son muy buenas y anduvieron muy bien. Se lo contamos. Suba con nosotros. Aceleramos en ruta este Jeep Renegade Trail con el motor turbo diesel, la caja automática de nueve relaciones. Le vamos a dar al control de crucero para que vuelva a los 103 kilómetros por hora que ya teníamos prefijado. Y cuando el auto tire la novena velocidad, va a venir viajando a esa velocidad a tan solo 1.600 vueltas. O sea, prácticamente el motor viene dormido. La tenida es otro punto destacado. Yo puedo negociar una curva y una contracurva de manera impecable gracias al tren trasero independiente. Y en el segmento no hay muchos con ese tren y es el único que además es gasolero. Así que no hay mucho para elegir. Pero sí mucho para conocer lo que es capaz de hacer no solo en la ruta, sino también fuera de camino. Y para ello, como no llovió en Santa Fe, no tenemos nada de barro ni ninguna actividad interesante por aquí, vamos a aprovechar el archivo. Porque Auto al Día fue el primer medio que probó un Jeep Renegade. Fue en 2015 en Brasil, donde estuvimos manejando a los Renegade brasileños en una experiencia Jeep. Así que vamos a recordar lo que allí hicimos precisamente con un motor turbodiesel, una caja de 9, tracción en las 4 ruedas y todo lo que pudimos aprender en ese momento y aprovechar ahora que estamos probando este vehículo. Por las rutas brasileñas anduvimos disfrutando de su torque y además de su tenida con el tren trasero multilingüe. Pero también dejamos el asfalto. Vamos a ver ahora cómo se comportó en barro. En estos momentos venimos con el bloqueo de tracción activado, es decir, permanentemente trabajando en 4x4. Y si bien el camino parece sencillo porque es un senderito donde pasa cualquier vehículo en 4x2. La lluvia que ha caído toda la noche, hace 6 meses que no llovía aquí y llovió ahora toda la noche. Están muy contentos porque le trajimos la lluvia a una zona que incluso tenía muchos incendios forestales. Ha mojado el camino y en algunos lugares se hace lama, como dicen ellos al barro. Así que permanentemente hay que andar en 4x4. Como les comentamos, la caja automática de 9 relaciones es interesantísima para analizar en este Jeep Renegade y entender las diferencias entre secuencial e impulsional. Lo hacemos una vez más desde arriba del vehículo. Les había prometido hablar de la caja con el auto en movimiento. Bueno, estoy ahora en ruta, lo acelero al auto normal pisando un poquito el acelerador. La progresión de la velocidad no es muy rápida, el auto va buscando economía. ¿Cómo puedo hacer para que acelere en forma más rápida? Tengo tres opciones. Una es rebajar por medio de la caja. Por ejemplo, ahí, una tercera, lo piso a fondo y el auto pasa rápidamente a cuarta y cuando llega al límite tiró quinta y ya llegué a 100 kilómetros por hora. Otra alternativa es con la palanca pasándola a el mando manual pero en este caso impulsional y rebajando, por ejemplo, ahí venía en séptima, lo rebajé a cuarta y nuevamente si yo lo piso a fondo el auto va a acelerar todo lo que puede en cuarta y ya pasó a quinta porque la caja trabaja de forma impulsional. La diferencia que tiene esta caja en este Jeep, yo voy a parar aquí y voy a poner la caja como si fuese para un uso secuencial. Para eso lo que tengo que hacer es estar detenido y poner la función 4WDLOW pero para que el falso LOW entre la caja tiene que estar en reversa en neutral o en drive. Entonces, lo paso a esto y ahí el LOW ingresó. Algo interesante, cuando yo lo pongo en el falso LOW el ESP va a estar desactivado porque entiende que yo voy a andar en un camino difícil, en una huella de barro fuera del asfalto. Vamos a probar ahora lo que hace el auto con la caja puesta en LOW y en forma manual y yo lo piso ahí en primera y el auto queda colgado en primera. No me pasó a segunda. Esta es la diferencia de una caja llamada secuencial. Yo, para pisarlo a fondo y pasar a segunda le tengo que dar yo el cambio. Ahí sí me lo pasó entonces yo voy mandando ahora los cambios. Pero la caja siempre va a seguir trabajando en forma secuencial si yo la pongo en LOW y en este cambio. Incluso pisándola en cuarta que no es cuarta de baja es la misma cuarta de antes cuando llega al límite de revoluciones queda colgada a 5.000 vueltas en cuarta marcha. No es para andar en una ruta. Esto es para hacer un off-road por ejemplo en Médanos donde yo digo bueno voy a subir ese Médano en tercera a fondo y me garantizo de esta forma con este falso LOW que sale con la primerísima que el auto no va a cambiar a una marcha superior y me va a dejar a mitad del Médano sin subir. Es muy interesante lo que Jeep ofrece con esto a pesar de que no tiene reductor porque no tiene reductor a la derecha la derecha que va a ir y la derecha Hacemos una pausa y tras la misma vamos a tener todo lo que es prestaciones, consumos y puntos a favor y en contra. No hay cuadro comparativo, no hay otro SUV 4x4 turbodiesel en el mercado argentino. Chau, volvemos. A la hora de elegir tu auto. Organización Sur. Concesionario oficial Volkswagen. Líneas exclusivas. Todos los modelos, cero kilómetros y usados. Volkswagen Financiera tiene para cada uno de nuestros productos un plan creado a tu necesidad. Te ofrecemos créditos prendarios con tasa preferencial y en pesos. Excelente asesoramiento post-venta. Tu Volkswagen te está esperando. Acercate a nuestro salón de ventas en Hipólito y Rigoyen 3185, Lanús Oeste. Organización Sur. Concesionario oficial Volkswagen. Volkswagen. La velocidad máxima fue de 190 kilómetros con 542 metros. La logra en octava a 3.600 ventas. Excelente. De 0 a 100, 10 con 81 segundos. Y los mil metros con partida detenida en 32 con 70. Logró el mismo tiempo saliendo en primera o saliendo en segunda. La elasticidad de 40 a 100, 9 con 53 segundos. De 60 a 90, 5 con 28 y de 90 a 120, 6 con 87. Pasar autos en ruta, una papa para este chip. El frenado. 16 metros con 0, 6 de 60 a 0 es correcto. 37 con 64 de 90 a 0 ya es 5 metros más largo que el naftero. Y de 120 a 0 deja dudas los 64 metros con 19. 4 metros más largo, pero además que tiene 4 discos, hay mucho peso con esta mecánica, la caja y la doble tracción. Los consumos. En la ciudad de Buenos Aires, 8 con 76 kilómetros por litro. En ruta a 100, 15 con 23 kilómetros por litro. Esto es sin aire acondicionado, con un importante viento de contra, viajando a 1.650 vueltas más o menos. Y a 120 hizo 12 con 85 sin aire acondicionado, pero ahora con un leve viento casi lateral. Por último, el tema precios. Como en el momento que estamos grabando este audio, faltaban todavía dos semanas para que este programa salga al aire. Y hubo en la Argentina, una vez más, una devaluación. Lo dejamos, digamos, en el audio en suspenso. Por último, en la tele usted está viendo el precio de este vehículo al momento que el programa sale al aire. Y sin saber cuál es, lógicamente es caro porque es el top de gama Jeep. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 16. Comenzamos por el diseño porque lo consideramos aún vigente y agradable. La imagen de marca Jeep es realmente para tener en cuenta. El motor, excelente esta mecánica turbodiesel. La caja automática de nueve relaciones que es impulsional o secuencial es realmente brillante. Las prestaciones que logra el auto son de primer nivel. Los consumos son correctos para un auto de su aerodinamia y altura al piso. La habitabilidad en las cuatro plazas es buena. La insonorización es buena, sobre todo que es gasolero. La seguridad que tiene el auto es de primer nivel. La tenida en ruta que el auto tiene es excelente, de los pocos que traen multilingüe. La terminación y calidad de materiales, si no es de la mejor del segmento, está ahí en el segundo lugar. La posición de manejo que se logra es muy buena. El confort de marcha que tiene el vehículo es muy bueno. Las luces nuevas de LED son correctas. Las aptitudes 4x4 que tiene, porque este auto no promete, sino que cumple con la experiencia off-road. Y el instrumental. En este caso, con cuatro marcadores de aguja, aunque dos sean digitales y mucha información que se agrega, es correcto. En contra son dos los que seguro van. El baúl, que es chico, y la visibilidad, que sigue siendo complicada. El tercero es el precio. Lo ponemos entre signos de interrogación, porque no lo sabemos al momento de grabar este audio. Pero, ¿quién puede vender autos en Argentina si nuestra moneda se devalúa tremendamente cada tantos meses? De esta forma, pasó un nuevo test. Uno más en la historia de Auto al Día. El tercero para Renegade, en este caso para el tope de gama, Trailhook. Muy bien, conocimos así todo lo que tiene que ver acerca de este modelo 2019 de Renegade. Es una versión que nos interesaba probar, sobre todo porque teníamos un montón de material desde que el auto se lanzó en Brasil. Esa experiencia que hicimos junto a Jeep en Chapada Diamantina, en el nordeste, fue realmente interesantísimo. Teníamos todo para contarles acerca de cómo funciona esta mecánica turbodiesel, pero lógicamente demoró en llegar a Argentina. Y cuando llegó la primera generación, realmente el precio era muy, muy elevado con el impuesto interno que lo afectaba. Así que no hicimos una prueba. Ahora, que tiene pequeños cambios la línea 2019, consideramos que era mejor probar el turbodiesel, aunque venda menos, que lo que es la mecánica 1.8, que ya hemos probado con la caja manual y también con la caja automática. Hacemos una pausa y continuamos en el programa de esta semana. Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Hoy nos vino a visitar uno de la noche de las narices frías. A ver, sí, está fría como todo dálmate, como todo pichicho. Bueno, hoy hemos tenido este test que, si usted está agarrando el programa ahora, puede volver a verlo, más allá de las repeticiones en el cable, cuántas veces guste, ingresando en AutoAldea.tv, que es nuestro sitio de internet. Allí tiene el estreno de cada semana en la sección programas. Luego tiene más de 200 programas anteriores para ver los que le gusten. O, si quiere ver este Jeep y todos los Jeeps que hemos probado desde que empezamos el programa, allá por el año 98, hicimos el primer test de Jeep, están todos en la sección Test. Ahí se despliega un menú de marcas, elige Jeep y tiene todos, incluyendo las dos versiones que habíamos probado de este Renegade, el que es Sport y el Sport Plus automático. Además, hay gente que nos sigue en las redes sociales y que se enteró antes de lo que estamos haciendo, por dónde estamos andando. Hay material exclusivo, por ejemplo, que hacemos para nuestros seguidores de Facebook. Tenemos más de 175.000 personas que nos siguen en nuestra cuenta. Así que hemos ido, por ejemplo, a exposiciones de autos clásicos con material espectacular junto a Eduardo Leota. Allí está todo en los videos de Facebook. Y también tenemos cuenta en Instagram, tenemos nuestro propio canal de YouTube, donde ya pasamos los 150.000 suscriptores. Así que gracias a todos los que se suscriben al canal y nos permiten crecer día a día. Será entonces hasta cada instante.